Para saber si es que dos fracciones son equivalentes, en este caso 4 treinta y dos avos y dos dieciséis avos, solo tenemos que multiplicar así en diagonal. Primero 16 por 4 sale 64, por acá. Ahora esta otra diagonal, 32 por 2, también 64. Y siempre que salen así iguales los números decimos que sí. Sí son equivalentes. No olvides que si es que te hubieran salido diferentes los números, pondrías que no son equivalentes. Pero en este caso, sí lo son.